este estilo de youtube 12 de noviembre 22 estamos viendo los niños estamos haciendo un vídeo y los que se están desvistiendo para bañarse el río está creciendo es un peligro pero los niños siguen nadando ahí como si nada hoy 12 de noviembre 22 en medio de la lluvia siguen nadando los niños los adolescentes aquí en el río cañabralejo en las comunas 19 y 20 de la ciudad de cali